Desde que la semana pasada la exconcejala de los Llévenes, Olvidó Hormigos, revelara que había mantenido un romance con Alexandro Lecchio, el interés mediático no ha hecho más que aumentar. Un lapsus de la periodista María Patiño hizo que se conociese esta noticia. Noticia que ha sido como una bomba de relojería, ya que el conde Lecchio lleva junto a su pareja María Palacios desde hace 17 años, casados desde el 2008 y esperando el nacimiento en agosto de su primera hija en común. Alexandro Lecchio ha desmentido a Hormigos diciendo que lo que cuenta es falso, además de haber recibido apoyos de su expareja Ana Obregón, quien la llama mentirosa y acusa de ser una persona con poca dignidad. Olvidó Hormigos se vio obligada a aparecer en el programa Sálvame Deluxe para que no se ponga en tela de juicio su testimonio, en donde mantuvo su versión de manera firme. De momento habrá que esperar antes de ver si Alexandro Lecchio toma medidas legales o no.